La audiencia pública, yo he entendido un miemico de mi deber, vivo para la pichada de tres penas de muerte. El hombre que en un momento de arrebato, la muerte a tres seres distintos, debe pagarse la misma pena, debe ser matado tres veces y de la misma forma. El degolló, lo huele, el mató, lo mate, el decapitó, que lo decapiten. Señores, les voy a responder a la pichada. Mi conciencia de hombre bueno no puede consentir que este hombre pueda ser matado tres veces. Hay que tener en suelo que mi defendido está escolero. Su estado ratífico lo obliga a tener si acaso media vida. Tengo en cuenta al señor fiscal el ridículo en que puede caer al condenar a tres penas de muerte a un desgraciado que está próximo a morir solo con estornudar tres veces de vida. El señor fiscal habrá creído sin duda que este pobre desgraciado que está sentado en el banquillo pertenece a la raza de la cuna, que poseen siete vidas. A un gato se puede matar tres veces y aún le quedan cuatro vidas más para seguir matando. Mi defendido estoy seguro que nunca pertenecía a la raza de la cuna. No niego que sea descendiente de otra raza cualquiera, pero no la verdad. Mi defendido estoy seguro que jamás le han gustado los revoltillos. Yo me atrevería a apostar porque casi estoy convencido que mi defendido pertenecía a la raza tanita. Si no, mire el señor fiscal el rostro deseneventurado y verán él el prototipo de un gato. A ver si hay quien me lo contradiga. Todos calles. Nadie me discute. No hay controversia. Esto me garantiza que llevo razón. ¡No defendido! Pues bien, si mi defendido pertenece a la raza tanina, ¿cómo es posible que sea condenado a personas de muerte cuando está pronto a morir como quita? Yo pido para mi defendido la solución. ¿Cuál es el que me ha dicho? ¿Cuál es el que me ha dicho? Yo no niego que él mató. No discuto que reganeó, pero hay que tomar en cuenta de su desgraciado padece neurostenia que las víctimas fueron las que provocaron los crímenes. Él no busca a nadie. Él a nadie insultó. Él estaba tranquilo en su barbería no sólo yo ni de la criminalidad. Pero no hubo premeditación ni anodosía ni mucho menos ni una comunidad ya que los crímenes se cometieron por la mañana y a pleno. Todos comprenderán que no existo agravante contra mi defendido. Fueron las víctimas las que provocaron cuidaron las víctimas representaron aquellas arganchas cercanas y ellos con la mayor facilidad que el pobre acusaron y convocator más de reganear y de reganeos. Yo me gustaba hoy y fui con su vez y con el señor le hago la expresión a los señores y toda mi. y la tarde lo esperaba con anhelo con el grado de seriense a pisar ha llevado en su sueño un camión al regreso en sus tiempos que le quitan. Es natural los jefes en castigo por haberse dejado quitar las insignias de su empleo lo han dejado de simple soldado. Es lo que ella dice que ella para casarse tiene que casarse un hombre que tenga dos jalones y ni enfadada dice que ella no quiera lo resto porque ha perdido el ascenso de su casa que se va y ella no le hace caso porque va a ser abonazo y lo piensa ni especial. Y un abrujo de muchacha por esta mamá se da que en un cerrado de oro subieron donde sabía que una bella grande en la tierra se apretara va a insistir cuando vieron una y vena y se escucharon así que fue al barrio a un muchacho y el vaquero a los gritos de la hermita sin casar a su alba la de los toros van y el muchacho para bailar con su amigal y el vaquero no a verlo allí es un tonto y dice y yo que hagas las malditas armas y esa gala le contesta que corta esa mosuela le queriendo de la muela y más es más que ayudar y además habrá un saludo que en fin dirán todos los vivos que su casa es lo que hará no a verlo allí no a verlo 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 maldita bonquilla hay que ganarse no a dejarlo así para pronto llegar a un millón y si viva la monjilla y viva yo ¿conocés punteando una alpargaza? buenas tardes maldita compañero tenemos que hablar pero no se puede habla ya se van a acabar las matinas del pesamasta que pronto va a llegar a una hora en el reparto eso se dice ¿y por dónde va a empezar el reparto? no eso ya se resolverá en amamblea no yo ya lo tengo resuelto empezaremos por una tienda de comercio y allí hay una de amonias al reparto anoche tuvimos reunión secreta a la directiva a guardar cuando allí llevamos fuerte la filó y la hijita que soy yo ¿y que salió por aquí? la filó y la filó eso está bien viva el miel viva viva el seminio viva viva el crudini viva viva el niño y el alminio es verdad pero al pensar que lo que trabajamos hagamos saltarnos el acabado el pescado el pescado el pescado y la hijita y todo de un lado oye ¿y quién es el sentencioso? no claro yo el fuerte que formó un ritmo debía que le dé la más fuerte ha tenido la mala suerte que le dé la más fuerte que le dé la más fuerte prender agua fuerte un compañero con un rau incapaz de beber de aráguina nada más que los dos litros yo lo loco ahora hay que exterminarlo hay que examinarlo hay que examinarlo y luego darle la puntita pero di si le ha tocado a tirar la bomba ya estoy recogrado ya estoy asombrado ya estoy asombrado a usted a mí ya estoy colocado ahora puede estar reina de la familia no no mirá Comité. El Comité es una conmora. Ya sabrá usted de ese Comité. Es que yo me hice libre pensado, porque tú me dijiste de pronto llegarían a la hora de otra parte. Y el Ejecutivo me ha pensado, ni he comido, ni he bebido, ni conmigo. La que tenía me está tirado. Me duele, pues. Todo me hizo mejor. Permita Dios que te fases un candillo. Dios mío, qué compasión de este petardista que no ha tirado un chupilla ni un triquicraco. Espera que te drain. Reglaje $6,都有 chupilla. 哦 ah sí pues no la viticia, de lo que sea para cron, còn quédate. O es que yo me do y que por enseñar i enough power y a unit 소개 edo. Ya las piernas que lleno. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.